Esta fue la conmovedora historia de la reina de Rantambor. Machli, fue la tigresa más fotografiada del mundo, pero incluso esta félida, fue la más vieja que haya sido registrada en la naturaleza salvaje, viviendo 19 largos años. Su nombre significa pez en Indie y la apodaron así, por llevar una marca ubicada encima de sus bigotes, en forma de las branqueas de un pez, pero incluso, porque le gustaba estar regularmente en fuentes y pequeños lagos. Esta recordada tigresa, cumplió un papel crucial en la conservación de los tigres en la India, y su figura fortaleció aún más al turismo, y gracias a sus hazañas destacadas, como sus habilidades para cazar, liderar y enfrentar incluso a un poderoso cocodrilo de 4 metros, venciéndolo luego de una dura batalla captado en cámaras. Machli la tigresa más temida por los cocodrilos. Gracias.